Hola que tal de nuevo amigos de Android Sys Soy Francisco Ruiz una vez más Y esta vez estoy aquí con todos vosotros Para recomendarles un juego de esos sencillitos que me gustan a mi Del tipo plataforma, un juego totalmente gratuito para nuestro Android Que cuenta con la opción de compras integradas Como casi todos los juegos hoy en día Y que se llama Red Ball 4 O sea, Red Ball 4 Es un juego, ya os digo, del tipo plataforma Que vamos a poder descargar de manera gratuita desde el Play Store de Google Y es un juego que su descripción es tan simple como Rueda, salta y rebota a través de 45 emocionantes niveles llenos de aventuras Bien, una vez descargado Vamos a abrir el juego y vamos a ver lo que nos ofrece Vamos a bajar la música Tiene conexión con Google Play Games Y bueno, la publicidad integrada con la que cuentan la mayoría de los juegos Vamos a salir Y aquí tenemos la pantalla de inicio del juego Donde vamos a poder Clicando en Play Seguir por los niveles que hayamos Por el nivel que vayamos Vamos a empezar por el 1 para que lo veáis Que fácil es el juego No es un juego que vaya con el sensor de gravedad del terminal Sino que va con botonera Vemos la presentación Como el cuadradillo de color gris Quiere convertir al mundo a su imagen y semejanza A modo cuadrado Y las bolitas rojas tienen que luchar para impedirlo Como veis, desde aquí vamos a saltar Y desde aquí vamos a tener el control de la pelotita roja De la bola roja Tanto para adelante como para atrás Y se trata de ir avanzando en nuestro camino Recogiendo las estrellitas Y evitando los obstáculos Que nos vayan saliendo a nuestro paso Es un juego muy entretenido Acto para todos los públicos Podemos empujar objetos Ya hemos puesto la caja aquí Ahora tendríamos que saltar encima de la caja Y después Continuar nuestro camino Ayudados por la caja Vamos a echar un poco más para acá Nos ponemos encima de... Nos ponemos encima de la caja Y una vez... ¡Eh! Que malito soy yo para estas cosas Y una vez estamos encima Continuamos nuestro camino Seguimos automáticamente a la siguiente pantalla Hay que intentar coger todas las cosas que podamos Vamos a coger esta estrellita Y vamos a empujar la caja Hemos matado al cuadradillo negro Y seguir avanzando en nuestro camino ¿Veis? Aquí me he dejado esa estrella Porque he tirado el palo de mala manera Vamos a continuar el camino Y se trata siempre de la misma manera De coger todas las estrellas que podamos Para ir consiguiendo logros Y... A esto lo podemos matar Subiendo encima de él O... Chafándolo con alguna piedra Alguna caja Como hemos hecho antes Vamos a empujar la piedrecita Que nos va a ayudar Ahora nos vamos para acá Nos va a ayudar a seguir nuestro camino Como veis se trata de pasar obstáculos E ir utilizando lo que tenemos a nuestro alrededor Para poder avanzar en nuestro camino ¡Ay! Que me he dejado esta estrella Vamos a subir otra vez a coger carrerilla Bajamos Bajamos Aquí estamos Vamos a intentar Que no nos Toma Pasamos Cogemos Y ahora volvemos a hacer el mismo salto Para continuar nuestro camino El juego se va Se va complicando a medida que vamos avanzando niveles Como es lógico Y bueno Es un juego apto para todas las edades Seguís Hemos pasado Y vamos a seguir Esto es lo que me molesta del juego Que estás en plena partida Y te salta Esta publicidad integrada A pantalla completa Y la tendrías que dar A continuar el juego Pero bueno El juego es Muy entretenido Vamos a coger esta estrella Y vamos a parar ya Para que... Porque aquí ya veis Lo que en sí Ofrece Este sencillo juego Para Android Es un tipo plataforma Donde tomamos el control De la bola En todo momento Y tenemos que ir haciendo equilibrios Para ir continuando nuestro camino Un juego muy sencillo Y que nos asegura Tenemos la diversión asegurada Quería decir Me han quitado una vida Es un juego que no tenemos vidas ilimitadas Como veis aquí tenemos tres corazones Vamos a pasar el puente este Colgante Vamos a poner la caja negra Hostia Me ha quitado otra Mejor lo chafamos Con la caja Con la piedra Ahí está Y ahora vamos a usar nuestra caja Para Ayudarnos en nuestro camino Como hemos hecho antes Vamos a empujar la caja Y la dejamos Donde nos vaya mejor Se ha venido un palo con la caja Ahora vamos a subir arriba Y ya continuamos la pantalla Y como veis En general Es todo De esta manera Lógicamente Cada vez se nos va a complicar La historia más Vamos a chafar al Al cuadradillo maligno Lógicamente Cada vez se nos va a complicar La historia más Como ahora Que tenemos que pasar Sin caer al agua Pues si caemos al agua Se nos acaba la vida Vamos a intentar pasar este trozo Y bueno Ya os digo que se llama Red Valfour Este trocito Es un poquito Complicadito para mi Ya os digo que yo No Lo mío no son esto de los juegos Vamos a subir Y nada Aquí me puedo pegar yo días Para pasar este trozo Que mi niño Ya os digo que se lo pasa la primera Y yo Pues mira Será la edad Vamos Vamos que tú puedes Paco Ya Pasamos el puente Anda Tenía que subirme la carretilla Menos mal Que se ha salvado la partida Vamos a la carretilla Con tranquilidad Si intento cogerla de esto Me caigo Malísimo Yo soy malísimo Bien Partida terminada Con el tiempo recuperas vidas Veo un vídeo Para rellenarlas de inmediato O hazte premium Para tener vidas ilimitadas Lo lógico Podemos ver un vídeo Para continuar Y si no Pues tendríamos que esperar Un ratito Para poder seguir jugando Bien Como veis Es un juego muy entretenido Un juego tipo plataforma Que nos va a asegurar Mucho O sea Mucha diversión Sobre todo Si tenemos críos Podemos echar partiditas Con él Ya que es un juego De habilidad Que es ideal para Mayores Y pequeños de la casa Subtitulado por Jnkoil